Bueno, y aquí estamos disfrutando de uno de los amaneceres hermosos de esta tierra maravillosa. Les hablo de la Vuelta al Cielo, en Barlovento, en la buitrera de Palmira, ubicado en la cordillera central de este maravilloso municipio de la buitrera Palmira. Está un mirador simplemente sensacional. Con una cabaña espectacular. Bueno, y muy chévere para visitar definitivamente aquí, en Colombia, nuestro país de la sabrosura, de las maravillas. Soy Alejandro Tobar Ariza y los invito a conocer este paraíso terrenal. Aquí, en Barlovento, un mirador simplemente sensacional para disfrutar y bueno, para vivir la propia experiencia. Porque no es igual, es igual precisamente verla en vídeo, sino también compartir y bueno, venir a caminar por estos lugares que tienen vida, que tienen, que tienen mucha historia, que tienen... Es conectarnos con la naturaleza de una manera agradable, de una manera muy bonita. Aquí les quiero mostrar lo que hay que es simplemente mágico y maravilloso. Es camino, es bueno, es campo. Mira qué bonitas flores. Muy bonito mirador. Mira, en ese momento está saliendo el sol. Escuchamos las aves. Simplemente mágico. Esta flor es conocida como el ave del paraíso. Aquí es donde encontramos bosques, también de jardines. Bueno, para caminar y disfrutar y conocer algo de esta hermosa tierra que tiene muchos jardines, muy bonitos. Mira, este tipo de liconia, así como la liconia trenza, se escuchan los pájaros, es muy agradable, es muy bonito. Y con nuestro club de viajeros frecuentes de vacaciones, hemos querido mostrarles a todos ustedes lo hermoso que es Colombia. Es un paraíso. Es un paraíso que hay que venir a conocer, a disfrutar, a vivir esta experiencia que es única y simplemente maravilloso. Miren qué bonitos jardines. Mira, grabarle, mira, grabarle acá. Qué chévere. Soy Alejandro Tobán Ariza y te invito a vivir una buena experiencia precisamente aquí, en la montaña de la cordillera central, muy cerca del aeropuerto Internacional Bonilla Aragón. Escucharlos el canto de las aves. A disfrutar del campo. Aquí estamos cerca, al aeropuerto Bonilla Aragón. En este paraíso maravilloso, llamado Barlovento. En este lo que 뭐� giftedo. Aquí estamos cerca, al espacio de aeropuerto trañas de la thought. Aquí estamos cerca, al espacio de los salles de la vida. Así estamos cerca. Aquí estáермم. Extraño de los bs. Aquí tenemos listos gráficos. Aquí estamos cerca. від Des Walés Dó Renata. Es uno de los lugares Insignas Diría yo Uno de los lugares bonitos para visitar Donde te vas a sentir Como en el paraíso Aquí vemos una planta de romero Utilizado precisamente para cocinar Para agobar precisamente Las comidas Que habían árboles de aguacate Y bueno, aquí naturaleza Naturaleza viva Que es Un lugar Muy bonito para visitar Y para conocer Soy Alejandro Tobarariza Recuerden programa de televisión internacional de vacaciones Quería Mostrarles precisamente Este mirador En esta maravillosa mañana Invitarlos A disfrutar del campo De lo bonito de lo bonito De estas tierras Vallecaucanas Este está ubicado Aquí Entre el valle Y la montaña En el pie de monte De la cordillera central Y aquí Estamos observando La guitrera Palmira Colombia Elinden Es un lugar Elole Es un lugar Es un lugar Es un lugar Descince León Entre La Vuelta al Cielo, la Vuelta al Cielo, viene comprendida precisamente entre Palmira, la Buitrera, el Arrimillo de Pradera, que está precisamente acá abajito, y aquí la Finca Mirador Barlovento. De aquí continuamos hacia otras veredas y llegamos a Pradera, Pradera Valle del Cauca, Colombia. La Vuelta Maravillosa, escuchemos la diversidad que tenemos en este momento de las aves. Es mágico. Con nuestro programa de Televisión Internacional de Vacaciones te invitamos a conocer y disfrutar del campo, a sembrar árboles, porque también estamos cuidando la fauna, la flora, la fauna. Queremos que nuestro país, nuestro mundo, sea mucho mejor. Por eso es la importancia de cuidar nuestros páramos, nuestros nacimientos de agua, de educar también a los niños a sembrar árboles y cuidar nuestro planeta. Y con esto contribuimos también al medio ambiente. Y con esto, nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.